Ahora la nueva tecnología nos lleva a las fotos digitales. En la revista del consumidor de agosto, vienen las características y calidad de las principales marcas de cámaras digitales del mercado. También entérese de lo que realmente le ofrecen los servicios de internet gratuitos. Y antes de comprar útiles escolares, conozca cuáles pasaron la prueba. Además, las tecnologías de amaranto con chocolate y pepinos encurtidos. Profeco le informa para que compre siempre lo mejor en la revista del consumidor. ¡Gracias!